¿Quién nos puede acompañar en este domingo gris y feo? ¿Quién? Bien para saber la intimidad de la gente. Nuestra amiga Piti. ¡La número de Piti! ¡La número de Piti! ¡Ya! Todo lo que lo cambió. Ya sé, mi amor. Todos los números. Bueno, tus números deben estar claros, ¿no, Piti? Al rojo vivo. Al rojo vivo. Siempre que hay un cambio, vengo. Sí. Me marca varios cambios. Bueno, empecemos por Fede y Barbie. Vos tenés la fecha porque nos conocés. Sí, igual un poco que vamos a usar la intuición también, ¿no? Está, papá. Como para tirar algo. Eso es un tema medio delicado también. Me da un poco de pena porque los dos chicos me caen bien. Inclusive también Laurita. Esto también es como un consejo. Me parece que como que veo que no está bueno que estén participando en el show. Ah, mira. En el show de Tinelli. Exactamente. No porque, digamos, simplemente porque me parece que estaría bueno por ahí que son hijos de... son chicos con mucho futuro, son jóvenes, podrían tener otra oportunidad, hacer obras de teatro, cosas diferentes. Él tiene que seguir porque él es el último ganador. Claro. No, pero también hubo un montón de gente que por ahí fue campeona y después no siguió. Me parece que... Anita y el bicho casi se bajan. Así está la sociedad también, me parece. Pero vos intuís que puede pasar algo malo durante el bailando con ellos dos ahí. Yo creo que uno de los dos se va a bajar o uno de los dos va a durar poquito. Lo elimina, claro. O algo va a pasar ahí que no me parece que sea tan positivo. Me parece que se vive en momentos muy importantes en el país, en la sociedad, donde si queremos un país diferente tenemos que cambiar la cabeza también. Claro, tenemos que demostrar, ¿no? Es como un poco... Nos gusta a todos el morbo de saber qué pasó y qué va a pasar, pero aflojemos un poco también, seamos más conscientes, sobre todo las mamás de los chicos. Sí. El peligro por el país. Seamos conscientes las mamás, no más guerra. Lo que pasa es que al show le sirve también, Piti. Tenía en cuenta que es una pelea grande. Sí, bueno, pero son dos personas que se amaron y que están sufriendo los dos, cada uno por su lado. Creo que también está incorporada Laurita en ese sufrimiento que nos suma. Y bueno, también veo que Laurita se va a arreglar con Joppe. Pero vos tijeras. Ah, sí, pero es una reconciliación. Me parece que sí. Porque ve que hay mucha bronca ahí. Sí, pero dentro de tres semanas esto va a pasar, cuatro semanas esto... Ellos se van a ver en el trabajo, ellos se... Se quieren, tienen como una pasión. Vos fíjate que es importante que es para el show, volviendo a Barbie, que el propio Tinelli la recibió, que él no la recibe a todo el mundo. Y a ella la recibió para convencerla. Claro, bueno, pero todos tenemos hijos, me parece que también hay que ser un poquito más consciente de las cosas. Generoso, ¿no? Y también me parece que ella está en un momento donde no la está pasando tan bien. Y él también. Son dos buenas personas. Y bueno, son cosas que pasan en la vida que no son positivas. Pasemos a otras dos buenas personas porque nada nos han hecho. Me refiero a Vicky Cipollitaquis. Y a José Octavio. ¿Cómo ves esta pareja? No sé, pero me da pena porque la verdad que era una pareja que tenía números que eran compatibles, que podía perdurar. Me parece que no se relacionaron, no se escucharon. Es muy importante también, estoy media psicóloga, pero me parece que está bueno que en las parejas se puede hablar, qué quiere cada persona. Vienen dos mundos diferentes y ella es como que sigue siendo desprolija. Yo la aprecio a Vicky, pero la veo desprolija. Anda consultando por todas las brujas. ¿En serio? Todas las brujas de todo el país. Aparece brujas de todos lados. Gente que intenta ser brujas. Me parece que es como una cosa que esto la sigue. Pero en Estados Unidos dicen que fue. En Estados Unidos, en Ramos, en Ciudadela. Pero en Colombia. Me parece que esto es lo que tiene que modificar, porque la gente está muy desesperada por un minuto de televisión. Entonces, es como que, ¿viste? Yo siempre le digo, Vicky, cuídate, no tenés que estar siendo tanto para afuera. Porque la verdad que se confían y después uno que está de este lado dice, no, no va a pasar. Y después la gente tiene una desesperación. Pero, Fiti, ¿tienen chance de volver a estar juntos? Porque cortaron hace poco, hace unos minutos. Me parece que no, que yo era una pareja que apostaba y la verdad que me equivoqué. ¿Por qué no? Porque pasaron muchas cosas. Particularmente, no veo oportunidad y me parece que ya hay mucha leña. Ella tiene que salir y hablar. No tiene que salir las brujas, tiene que salir ella. Vicky, ¿en los números de ellos te salen como celos? Porque a mí me da la sensación que es una pareja con mucho celos. Tenían buenos números los dos. Lo que pasa es que es difícil cuando no hay comunicación o cuando hay temas de ego o cuando en una pareja pasan las parejas cotidianas, digamos. Pero, ¿los buenos números hablan de un amor auténtico o buenos números porque compatibilizaban por ahí, no sé, lo sexualmente? Para mí los números eran buenos y en una pareja yo creo que el amor se construye y va paso a paso y es día a día. Él va por más. No compatibilizaban los números de talle, pero después... Vuelve Marce. A él lo veo en otra relación. Yo también. A él también. Con una morocha, una chica del medio también. ¿Érica García? No sé, no, no. Me parece que es una chica nueva. Lo veo como algo nuevo que puede llegar a surgirle a él. Mira. Yo lo veo por... Bueno, vuelve mañana. Fuego es. Marcelo. Sí. Él tiene un cinco. ¿Y? Él tiene un cinco. Un número cinco trae mucho movimiento. Puede surgir un cambio en forma sorpresiva. Puede surgir que él tenga mucha demanda de su trabajo. Puede haber un cambio sorpresivo en todo lo que tiene que ver con su otro trabajo y él necesite como de alguna manera enfocar. Para mí es como uno de los últimos años que él va a estar en la televisión. Ah, mirá. Y creo que va a haber cambios. O sea, puede ser que por ahí alguien lo reemplace o no, que algo pase en forma sorpresiva. Pero también me parece que él va a estar con otra energía, digamos. Claro. Con una energía por ahí que los compañeros, el equipo que va a estar trabajando con él, va a tener que ponerle más garra para que él también pueda ocuparse otra. ¿Puedes ver lo del fútbol? No sé si hay tiempo. Si no, lo contestás después. Sí, no, sí. Lo del fútbol me parece que es algo que él tiene posibilidades de mucho desarrollo. Vienen años buenos para él. Pero creo que va a pegar un giro en forma sorpresiva. Mirá vos. Mirá. Sí. O sea, va a haberlo para el 2016, para Marcelo. El 2017. Muy bueno el 2017 para todos los argentinos. Esto que bueno, ahora me vas a contar. Esperá que me voy a esta recomendación. Buenas noticias entonces para la Argentina, para el año que viene. El año que viene tenemos un año número uno, que es el de los comienzos. Siempre los comienzos son años positivos. Me parece que después de septiembre hay una gran transformación. Mucho cambio, mucho ruido. Pero hay que tener fe porque, bueno, obviamente los argentinos nos merecemos. Vamos a ser felices y estar contentos. Y estar bien. Bueno, Susana Jiménez que también vuelve pronto. Sí, vuelve un mes y pico. Ella tiene un 12-3, el número más lindo para este año. Y la va a acompañar. Me parece que va a estar suelta, va a estar contenta, va a estar fortalecida. Va a estar mejor con todo lo que tiene que ver con la sociedad. Con muy buena energía. Es un año hermoso. Uso es la especialista de los números. Sí. Acá Susana Jiménez vuelve los domingos porque no estaba la nata. Ahora vuelve la nata. ¿Se pasará los miércoles? Puede haber un cambio. ¿Horario? Puede haber un cambio sorpresivo. Puede ser que surja por ahí, qué sé yo, un sábado. Puede haber un cambio sorpresivo. No nos gusta mucho eso. Bueno, pero por ahí... Por más tarde, por más tarde. Pero por ahí no tienen guardado ya el cambio y no dijeron nada. Pero, ¿viste la idea personal de Susana? ¿Va a volver a encontrar algún amor, un caballero? Yo creo que tiene un amor. Hace mucho que está sola. No, bueno, ella debe tener su amor. Por ahí es una persona que ya conoce que está en otro país, que ya viaja. Claro, Betty. Me parece que está más... ¿Vos tenés algo? Vos tenés información, largás. Claro. Como que está más relajada, me parece, en ese sentido. Decías que para vos, Tinelli, llegase el último año este en cuanto a la tele. Y después iba vos... Bueno, ¿y Susana? Porque siempre viene diciendo, no, este año no hago tele. Al final hacen, no, que sí, que no, que estoy cansada. El 13 y 4 son nuevas estructuras, así que por ahí se anima y hace otro programa o teatro o algo que tenga nuevas estructuras. Teatro todavía hay chance de que vuelva este año a unas funciones a partir de septiembre. Sí, igual me parece que va a estar la tele como... Prioridad. Sí, como prioridad. Y va a estar contenta con la gente que va a recibir, va a ver como diferentes cosas que a ellas la van a estimular, me parece. Ah, bien. Piti, Pampita. Porque es un año diferente para Pampita. Allá pasó la separación, ahora está viniendo como una época de sosiego, con los arreglos ya económicos, está un poquito más tranquila. Yo la veo como mudándose, como empezando a capitalizarse, la veo en otra relación. Esta relación la veo que es una gran pasión, que a ella le hace bien, que se puede conectar desde el amor, pero a él lo veo en otra relación y ella la veo con un hombre mucho más estructurado pero para después de septiembre. Ah, o sea que Pico... Sí, que un beso. No, se tiene que estructurar. No, todo el bien. Se tiene que estructurar. Pico, todo el bien. Todo el invierno. Le están durando. Claro, está bueno. ¿Qué te parece algo para Pampita? Le están durando tiempo récord los romances. Pico, Pico. Se le está permitiendo. Claro. Pero vos la ves en pareja de acá a su futuro inmediato, por lo menos, con nuevos hijos. No sé que hasta puede tener otro hijo, pero es otra persona. Yo percibo que para mí es una persona con mucho más estructura, más maduro, un hombre un poco más grande. Este hombre va a ser algo pasajero para ella. Y la reina de la televisión, Chiquita Legram. Bueno, ella tiene un año 7. Es un año en el cual ella tiene que cuidarse mucho. Es un año que tiene mucha sensibilidad, más intuitiva que nunca, súper perceptiva, porque el 7 te da como una cosa impresionante en el cual ella lo que sí tiene que hacer es cuidarse de su energía, no va a estar energía, porque sí, sí va a estar muy visionaria. Es una mujer para estar preguntándole cosas a su gente cercana porque tiene como un gran desarrollo este año específicamente. Y Julio es un mes para que ella, si bien tiene ese despertar espiritual, previo a eso, es como que tiene un momento de inestabilidad. Así que debe cuidarse, no exponerse tanto. Bueno, alguna gripe, viste, que hay que llamarla aquí. ¿Qué chiquita nos mira? ¿Por qué? Por el horario que se maquilla. ¿Conos un beso? No, no, hoy es domingo, no. Hace un ratito también el almuerzo. Claro, ayer era. No, claro, hoy fue el almuerzo. Ah, está en la casa con el famoso hotel de 14 pesos. Te queremos, besos. ¿Algo que no te haya preguntado y tengas que quieras decir? No, tengo un montón de cosas que si quieren preguntarme no tengo drama, pero la verdad que sí quiero decir como un mensaje desde el lado positivo en que nos pongamos un poco más las pilas en todo lo que tiene que ver con la sociedad, que la televisión es lo más lindo que hay y la gente que trabaja en la televisión es lo más lindo que hay, pero que tenemos que cambiar un poco la cabeza. Claro. Que está buenísimo, que los personajes como yo también está bueno verlos y demás, pero que también hagamos un cambio de estructuras, porque si no seguimos alimentando a algunos personajes que son divinos, pero que tienen que dar lugar a gente que está estudiando y que tiene capacidad. Muy bien, Piti. ¿Qué es contundente? Ay, me voy a tiendas belganos. Espera, Piti, no te vayas que quiero saber qué número me tocó. ¿Para vos tengo una data? ¡Oh!